bienvenidos a alta definición una serie web para los fanáticos del siglo 21 dedicada al análisis discusión y si es que se puede al chacoteo de las películas hoy me siento con la tarea de reivindicar una película que yo disfruté mucho pero que el mundo y la crítica parecen odiar me refiero a la glamurosa y bien feminosa océans 8 conocida en latinoamérica como océans 8 las estafadoras océans 8 las estafadoras nos cuenta la historia de debbie océan la hermana menor del fallecido danny océan quien se reúne con su antigua compañera de crimen lu para convencerla de unirse a un atraco que ella planeó mientras cumplía su condena en la cárcel para lograr esto debbie y lu reúnen un equipo de 8 ladronas con el objetivo de robar el collar de llamantes más caros de la historia de cartier de tuzanne paloado en 150 millones de dólares un nuevo amigo amante del cine publicó una crítica sobre océans 8 que me desanimó dijo que era aburrida y yo le creí resulta que la fui a ver y sorpresa sorpresa me encantó de entrada tengo que destacar que el elenco es maravilloso las oscarizadas sandra bullock kate blanchett en hathaway y elena bohan carter a las que se unen la ganadora del emisara polson a quien me urge ver más en otras películas y para ser bien incluyentes las acompañan rihanna mindy cullin y la rapera aqua fina o sean seis sigue todas las reglas que una película de atracos debe tener planificación ejecución y consecuencia de un robo giros en la trama un detective siguiéndole los pasos a las ladronas y por si todo esto fuera poco nos trae de vuelta el amor de las películas capper algo lo que ya no estamos muy acostumbrados a ver porque películas como rápido y furioso nos han enseñado por casi 20 años que el ser cool significa ser un hombre rudo medio vestido lleno de grasa de coche y las mujeres también pueden ser rudas y cool siempre y cuando sean muy jóvenes y se vistan como un modelo de revistas para caballeros pues no no todos los robos son así ni todas las mujeres lucen de ese modo sandra bullock tiene 53 años y que es blanchet 49 se imaginan a este par vestidas de lolitas motorizadas a su edad no 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 este grupo de 8 mujeres nos entregan dignidad clase y elegancia en cada escena y de glamour no se quedan cortos y es que el robo se lleva a cabo nada más y nada menos que en uno de los eventos comercialmente más glamourosos del mundo la gala del museo metropolitano de nueva york o la gala met como se le conoce popularmente la verdad era como estar viendo un episodio de sex and the city por eso hasta llegué a pensar que patricia field era la encargada del vestuario pero no la encargada es sala edwards diseñadora quien desde ahora ya huele a premios para la siguiente temporada resumiendo rápido y furioso nos ha hecho mucho daño nos acorriento por un lado acentuó el machismo latente en mucho de nosotros y la objetivación de las mujeres es precisamente este tipo de conductas las que han hecho que este spin off no tuviera el éxito que se esperaba a oceans 8 se le compara con oceans 11 y se le tacha de aburrida pero les voy a ser honestos yo vi todas las películas de oceans de george clooney y la verdad no son perfectas los planes me parecen muy complicados y pueden llegar a ser aburridas a ratos oceans 8 se me hace más dinámica y más divertida y si si es más ligera pero ese era precisamente el objetivo de esta película en general la comparación entre oceans 11 y oceans 8 me resulta absolutamente tonta pues tanto george clooney como steven sostenberg son productores de la película por lo que la continuidad de la historia y el estilo de la película no es sólo evidente sino inevitable acá el problema es de género porque en oceans 8 no se asaltan sofisticados casinos sino joyas en un evento de moda y esto no conecta con el gusto de un público y crítica mayormente masculino y a pesar de su ligereza oceans 8 es una película feminista en toda la extensión de la palabra de mujeres abusadas por amor que buscan revancha de amas de casas aburridas que luchan por reencontrarse de mujeres fuertes a inteligentes que no necesitan de un hombre para resolver sus problemas de niñas bobas que al final de cuentas no son tan bobas y todo esto sin estar peleados con las joyas y los trapitos muy bonitos y sin necesidad de andar mostrando las y donde la raza y la edad no son ninguna limitante sandra bullock elena bohan carter y mindy calin ya han hecho público su descontento por cómo el machismo está desacreditando a la película y de cómo los periodistas se acercan a ellas preguntándoles qué tan difícil ha sido trabajar con un elenco compuesto sólo por mujeres pero ellas responden simplemente tu pregunta me parece tóxicamente machista amigos y amigas pensémoslo muy bien esta no es la primera vez que crucificamos a una película por atreverse a ofrecer una versión femenina de algo a lo que consideramos clásicos hace un par de años destrozamos las cazafantasmas con base a un montón de argumentos que hasta el día de hoy me parecen absurdos así que yo te recomiendo que vayas a ver ocean's 8 te relajes y te diviertas y si ya la viste y no te gustó pues que naco y que machista eres aunque seas mujer porque también las mujeres son machistas hola si te gustan mis análisis sobre películas y quieres más chacoteos cinematográficos dale click a este enlace si quieres conocer más sobre mi canal dale click a este otro enlace y si quieres recibir todas las críticas recién salidas del horno suscríbete al canal y no se te olvide comentar el vídeo darle like y en el mejor de los casos compartir no cuesta nada y motiva muchísimo